Messi extraña a Cristiano Ronaldo. Daba bronca verlo ganar, pero era lindo tenerlo en nuestra liga. Lionel Messi se sinceró en una entrevista con Radio Mitre de Argentina, y admitió que extrañaba a Cristiano Ronaldo en la liga española. Daba bronca verlo levantar títulos, pero era lindo tenerlo en nuestra liga, comentó el capitán de Barcelona, poniéndolo por encima de su top 5 donde resaltaban Mbappe, Neymar, Hazard, Suárez y el Kun Aguero. Gracias por ver el video espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.